Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón que además ya os adelanté os hice spoiler por Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo y es el vídeo de looks para fiestas y eventos sobre todo pues ahora de cada navidad que tenemos un montón de cenas de empresa comidas, cenas de familiares, noche buena, noche vieja entonces bueno, me apetece un montón compartir con vuestras algunas ideas de looks que se me han ocurrido que como os dije por Instagram la verdad que cuando creí los looks inicialmente en mi cabeza no estaba yo muy convencida del todo pero luego cuando me los probé me encantaron así que nada, espero que os guste tanto como a mí dejadme en los comentarios si ya tenéis elegido vuestro look para estas fiestas que os vais a poner bueno y antes de empezar el vídeo sí que quería hacer un anuncio bastante importante porque van a haber cambios en el canal y bueno, las que me seguís por Instagram ya lo sabéis porque os lo comenté por allí de hecho hicimos votación también para ver qué opinabais y tener en cuenta también vuestra opinión pero sí que hay mucha gente que estáis por aquí que no tenéis Instagram o que no me seguís pero bueno, si tenéis Instagram os invito a que me sigáis porque allí sí que es verdad que tenemos una comunicación mucho más directa, más inmediata es más fácil y más rápido que hablemos y también pues aquí todos los días por allí comentamos cosillas más inmediatas del día a día pero bueno, sí que hay mucha gente de eso que no estáis por Instagram entonces quería que lo supierais para ya empezar todos informados y que supierais cómo va a ser la nueva dinámica entonces esto va a afectar tanto a este canal como a mi otro canal de vlogs que sabéis que yo tenía un canal, bueno que sigo teniendo un canal donde subía vlogs pues del día a día, de rutina, sobre todo los fines de semana entonces yo inicialmente me abrí ese canal independiente a este porque mi idea era subir 3 vlogs semanales o más, ¿vale? entonces claro, no quería tampoco llenar este canal que es más de moda, belleza lifestyle en general, un poquito de todo con tantos vlogs porque habrá gente que no le interesen los vlogs pero claro, cuando ya ves el ritmo de vida que llevas la rutina que es incompatible poder subir 3 vlogs a la semana pues mi idea era que iba a hacer un vlog semanal pero claro, dije, me parece un poco absurdo tener un canal donde subo un vídeo a la semana de los domingos que es este y otro canal adrede para tener un vídeo a la semana que es un vlog entonces pensé, bueno, ¿qué les parecerá que lo junte todo en el mismo canal? y quien quiera ir a suscriptora de los dos canales va a poder encontrar los dos contenidos en un mismo sitio y quien sea suscriptora de uno de los dos canales pues puede encontrarlo igual pero no le va a suponer tampoco un avasallamiento a vídeos de otras cosas que no le interesan entonces os pregunté, la verdad que todo el mundo de hecho os lo dije por Instagram, que todas y me contestasteis muchísimas, excepto dos personas pero me refiero que fue mucha gente me dijisteis que preferíais también todo en un mismo canal así que os explico cómo va a ser a partir de ahora el otro canal de vlogs va a seguir abierto lo que pasa es que lo voy a inhabilitar para que no puedan haber comentarios más que nada, no porque no quiera que comentéis sino porque me voy a centrar solamente en un canal entonces es absurdo mantener comentarios allí porque no voy a entrar tan asiduamente entonces ese canal se va a quedar abierto simplemente para quien, según el tema de vlogs pues pueda encontrar todos los vlogs antiguos allí y los pueda ver y además porque es un recuerdo también mío y quiero mantenerlos pero no me va a poner a subir 64 vídeos aquí a este canal de golpe porque me parece absurdo entonces esos vídeos se van a mantener los que ya están subidos esta semana, el miércoles, tendréis el primer vlog más que además sería el vlog más de Navidad en este canal entonces a partir de ahora, todos los miércoles habrá un vídeo de vlogs ahora será de vlog más porque es temática navideña pero cuando acabe la Navidad seguirá habiendo un vlog semanal los miércoles y luego seguiremos teniendo nuestro vídeo de todas las semanas de los domingos como este igual, vale de temática pues de lo que tocamos aquí un poquito de todo así que eso es como se va a quedar el canal este canal todo junto miércoles vlogs domingo vídeo normal entonces yo creo que bueno que es mejor también para todos a mí por lo menos me resulta más cómodo espero que os guste la nueva dinámica la nueva forma de de contenido del canal y nada que dicho esto ahora sí que sí no me enrollo y vamos a empezar chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!